Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Kieryva Lara, ya se las saben. Para el día de hoy, invité a mi hermanita que me maquillara. Me va a maquillar y pues me va a estar haciendo preguntas de la high school porque es de septiembre que entra, va a empezar la high school y así. Y pues, es todo lo que voy a grabar para este video. Los extraño mucho, tengo unas semanas sin publicarles. Y la razón es porque he estado muy ocupada fuera de mis redes sociales, que es algo bueno, es algo positivo. Y también he estado investigando mucho porque les voy a estar grabando varios vlogs durante este mes y el mes de agosto. Entonces, se necesita mucha investigación porque voy a estar viajando a diferentes lugares para mejorar el contenido, así que por eso he estado ocupada. Y pues también por Berlín, aquí está conmigo, miren. Pero, ya vamos a regresar a dos videos diarios cada semana. Pobrecito, pobrecito. Ay, pobrecito. Así que si gustan ver cómo maquillar mi hermanita, sígueme viendo este video. Bueno amigos, vamos a empezar el video, obviamente, maquillándome. Ella es mi hermanita Luna. Luna, say hi. Vamos a estar grabando en Spanglish, hablando ambos idiomas, dependiendo de cómo está la vibra. Así que si entiendes los dos idiomas, este es el video para ti. Pero vamos a hacer el esfuerzo para mantenerlo en español, porque sé que la mayoría de ustedes entiende en español. Y prácticamente me va a maquillar mi everyday look con los productos que siempre uso y a ver cómo le queda al final. Este septiembre que viene, va a entrar a la high school. Ya es una high schooler. Isn't that crazy? We could look like we could probably go in the same school. You'd be a fresher and I'd be a senior. You always think you're so young, girl. You're old already. I'm young. You have a kid. So? Kids, so, I don't care. A girl, your school has a kid and she's not old. So having a kid doesn't make you old. Okay, but she's old because she has to now take a bed. No. Then things that have to be for her and her kid that she put to a doctor. And I know you're watching this, you stupid. Le dije que me hiciera preguntas de cosas y experiencias que yo viví en la high school para que tal vez le sirva a ustedes, porque les puedo dar consejos o para que vean cómo me la llevaba en high school. Así que vamos a empezar maquillándome y luego ya se va a desarrollar sus pláticas. Si son para este video o no. Así que vamos a empezar. How do you feel like going to high school? I don't know. You don't know how you feel? No. Does it feel like you're still in middle school? Yes. Okay. It's a Dior. Dior. Forever. Skin glow. Skin glow. Why is it weird? Because being in front of your camera is weird. Dice que estar en frente de mi cámara es raro. Un poquito raro, pero ya estoy acostumbrada. I don't know what to do. Just sponge it up. I'm going to move your hair. Wait. I need more. Wait. Look it. I need more. You open. Huh. Okay. So we have to put a lot because she has a bunch of granos and her poor show and that is not acceptable to the beauty world. Yeah. Okay. Okay. And if you want to be Marquitos, let me do your makeup. Okay. So what do you want to ask me? Um. Um. Do you have a boyfriend? I do not. And don't say Maluma. I don't have a boyfriend. No tengo novio. Yes, she does. She has like 30. Liar. I always go through her phone and find so many guys. Liar. They're followers. When have you ever found me talking to a guy? The Oaxaca guy. He's like, Waka, Waka, eh. No, no. You're like exposing me. Me está, me está haciendo a ver mal. Yo nunca hablo con hombres. Últimamente he estado comunicándome con un amigo que tengo en Oaxaca porque este en unas semanas voy a estar en Oaxaca. Así que si tengo seguidores de Oaxaca, voy a conocer a Poala y Puerto Escondido. Ahí vamos a estar como por una semana. Si gustan conocerme, pues mándeme DM. Mándeme DM. No one wants to see you. Puedo conocerlos cuando estén aflando. No one wants to see her. Okay. Okay. I'm a hater. I am not a hater. I can't call my guys that you. Oh, okay. Y luego he estado comunicándome con él porque este, él nos va a estar enseñando. So now we're going to do the brows. So we're going to use this. Anastasia Beverly Hills. Brow Wiz. Brow Wiz. With this elf thing. You could get this at Macy's. And then you could get this at Ulta. 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 Okay. We just brush up the eyebrows. Like, ay. Ay, para terminarles rapidito el cuento, este, estaba comunicándome con él para, este, ver qué vamos a hacer porque él va a ser nuestro guía turista. Y por lo menos voy a ver en los vlogs y todo eso. And she thinks he's cute. Okay. 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 You know that has a pencil. Did you really short light put? Yeah. My pencil. Okay. Okay. Dale, tú haz tu magia. Okay. I'm going to make her look bad on my bed. We're going to put this gel because if you don't look at it, because, um, I don't know. So now we're going to put concealer. This is the Dior, um, Forever Skin Corrector. Oh my God. Okay, beauty guru. Okay, let's do it here. Right here. And your nose is big, so right here. Come on, don't hit on the nose. You're the only thing, my nose is okay. Oh no. No, I care about your nose. It's like my nose. I love it. I'm so pretty. You want it. Girl, you wish. I do wish, actually. So girl, you have blue eyes. I wish I had blue eyes. Yeah. And you see, you could get your nose done, but I can't get my eyes done. Yeah. How cuter. Okay, I'd like to take that. Okay, so, did you have a boyfriend in high school? I had a high school sweetheart. But honestly, guys, no vale la pena tener o andar viendo a hombres como en la high school. Siento que es una etapa donde te estás conociendo y estás yendo a lo que te quieres dedicar a la vida como el resto de tu vida. Y solamente lo tuve por unos meses. No fue nada en serio. Fue una relación así de manita sudada. Así que no la considero relación. Me está dejando bien blanco. Así que... Trust the process. Okay, I'm going to trust the process. Pero le digo a Luna que... Girl, you do you. Do whatever you think is next. Yo le digo a Luna que se enfoque mejor en amistades y en, pues, aprender, crecer la mente. Y este, y lo va a ver mucho tiempo para novios. O sea, yo solamente he tenido un novio en serio y lo tuve a los 19. Did you get your first kiss? Eh... Me está preguntando que si a qué edad tuve mi primer beso. Lo tuve a los 13 años. Oh my God, I'm so young. You already got your first kiss. Ella también le agarró su primer beso a los 13. Y este... Eh... You see? Don't say that. Fue de un... Don't say that. Fue de un rapero. They're gonna see. And their mom's gonna get me in so much trouble. Not even. Mom knew that I liked the boy when I was 13. No, she's gonna get me in trouble. And she knew that I like his time and stuff like that. She's gonna think that... That I'm... She's not gonna trust me no more. Yo en mi vida he besado como ocho chicos. Oh my God. Why? That's not a lot. Girls like have like a higher sleeping number. It's called body count. Whatever. No sleeping number. Body count? That's what you call it. Michael Jackson. Yee! Yee! So now we're gonna bake. Because only bad bees bake. Have you ever got in a fight in high school? Me está preguntando que si si me he peleado en high school. Nunca me he peleado. Claro que ches. Pero casi me brincaron una vez. They did? I never told you the story. Una vez casi me brincaron en la escuela como unas... Como un grupo de seis o siete mujeres. Wait, ¿the cholea that you were telling me about? Yeah. Y este... No recuerdo por qué no me querían. Yo solo recuerdo que en freshman year, el primer año de la prepa, me hice como bien popular. Pero no porque hice alguna cosa, sino por cómo me miraba. Me desarrollé bien chiquita. Entonces todos los muchachos como... Yo era una freshman, tenía 14 años. Todos los muchachos de 16, 17, 18 querían conmigo. Y creo que eso causó como envidia. Y no me daba ni siquiera la chance porque yo no era una persona volada en la high school. Era más como... Pues como soy bien rara. Estaba bien enfocada en teatro. I was in the theater program. Y... I was the weirdo. Era esa niña rara que hablaba de cosas raras. Y nunca, nunca quedaba muy... Nunca como... I never fit in in the crowd. Yo siempre era muy diferente de todos. Y un grupo de muchachos no me querían. Y me acuerdo que una vez pasaron y como... They bumped into my shoulder. Me pegaron así. Yo estaba parada. Y una cosa que no soy. Soy muy buena. Tengo un corazón muy grande, pero no soy dejada. Para nada. Y me acuerdo que ya me hicieron eso. Entonces cuando se terminó la clase... Cuando se terminó el lunch de la escuela. Yo pasé. Y les pegué a todas. O sea, así me valió madre. Corrí y pum, pum, le hice a todas. Y luego de ahí, el día siguiente. Ellas en la hora de lunch. Fueron and they went up to me. Fueron y me reclamaron. Y me dijeron que si no me calmaba. Que me iban a... Que me iban a agarrar todas. O sea, pegarme y así. And I was like, okay. Pero sí me dio miedo. Porque eran como unas siete. No más. Y no más yo. Entonces le conté a mi hermana mayor. Ella estaba en el 12 grado. She was in her senior year. The last year? Sí, yo era freshman. Entonces le dije a mi hermana. Y mi hermana pues obviamente me puso a defender. Y mi hermana les dijo cosas. Que si las miraba que me dijeran otra cosa. Que se le iban a averiguar con ella y así. Entonces cuando se terminó la escuela. Nosotros manejábamos el Hummer de mi papá a la escuela. Y cuando estábamos cruzando el semáforo para irnos a casa. Pasaron ellas. Y le sacan el dedo a mi hermana. Y mi hermana es bien como... Mi hermana mayor. Es bien enojona. Como ella no le gusta cuando le faltan el respeto. Entonces les empezó a gritar cosas. Que si por qué le sacaban el dedo. Mientras nosotros estábamos en el carro. Que no le hicieran en la cara. Entonces por eso yo traía un bule de agua. Le dije acércateles. Y cuando pasemos. Cuando le dé el semáforo verde. Yo les echo el agua encima. Entonces pasó eso. Y abrí la botella de agua. Y les tiré. Se las tiré. Y cuando eso estaba pasando. Accidentemente nos subimos a la banqueta. Y tumbamos el stop sign. Como tumbamos el este. Y las muchachas bien asustadas. Porque pensaban que las queríamos atropellar. Y no las queríamos atropellar. Fue nomás un accidente. Y ya de ahí las cholas. La llamaron a la policía. Pueden creer. Según ellas muy bravas. Y ya son las que terminan hablando de la policía. Le dieron a la policía. Y luego pues mis padres. Ya no nos dejan llevar el carro a la escuela. Y mi papá dijo. Es verdad Ana. Y se fue a pelear con los policías. Y mi papá se fue a pelear con los policías. Porque nosotros le estábamos diciendo. No es cierto. No lo hicimos. Y como pues los Hummers están bien grandes. No tienen. O sea nuestro carro no tenía evidencia. Que había estado en un accidente. Porque tienen como esas cosas enfrentes. Y pues lo jumbó. Los Hummers eran carros de guerra. Entonces no le pasó nada. Y por eso pues no nos hicieron nada. ¡Luna! ¡Está! ¡Live! ¡Live! ¡Trust the prophet! ¡Trust the prophet! Entonces nuestro castigo. Porque ya al final. Que miramos que mi papá se peleó con los policías. Dijimos. No pues hicimos nosotros. Y ya mi papá nos quitó el carro. Y teníamos que ir en el autobús de la escuela. Ya no pudimos manejar a la escuela. Y teníamos que caminar en las mañanas. A las seis y media de la mañana. Para... ¿To go to school? Para pillar el autobús. Y teníamos que caminar como 15 minutos. Y ese fue nuestro castigo todo el año. Ay, teníamos que ir en el bus. Eso suena. Yo nunca me quedé en problemas así. Oh, sí. Y luego, sí. Y estamos sobrepintando las mañanas. Porque ella va a ser como Kylie Jenner. ¡Hee-hee! Ahora sí. ¡Luna! ¡Ay, que quiero quitar! Vamos a mantenerlo para el resto del día. Y vamos a ir a la escuela. Be careful porque eso es nuevo. Ok, nueva chica. Y estás siendo muy agresivo con todo. Oh, ese es mi medio nombre. Agresivo. Ok. ¡Suscríbete! ¡No me hagas! ¡Suscríbete! 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 Ok, ahora vamos a hacer... No, no seas agresivo con el make-up. Tengo que hacer algo aquí porque necesitas un cabello de colores Solo mi consejo es que no te luches en la escuela No te luches en la escuela ni estás alrededor de la drama Porque no vale la pena Después de eso ya nada pasó Las mujeres nunca me volvieron a hablar Porque me tuvieron miedo al final Y no vale la pena ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bueno amigos Así me maquilló Luna Me dejó súper bonita como pueden ver Y pues este... Espero que les haya gustado el video Denle like y suscríbanse a mi canal ¿Te gusta? ¿Es tu pieza favorita? Ok, cool Eso es todo por hoy Hasta la próxima amigos No 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 No